¿Cómo se desarrolla el programa Oportunidad Laboral en Alianza Aves Baris Colombia con esta empresa? Bueno, mi nombre es Paula Andrea Fajardo. Desde que entré a trabajar aquí, me he podido manejar más en Bogotá y además he podido ayudar a mi familia a dar un aporte económico y también he podido comprarme mis cosas y también he podido salir con mis amigos más tiempo y también he conocido a personas muy buenas y también como ellas me han aportado a mí como esos conocimientos para que yo pueda ir avanzando todos los días y también yo aporte a ellos a ayudar. Gracias a la Fundación que selecciona a los niños que trabajan con nosotros han llegado niños con una calidad humana hermosa, con una entrega total son muy juiciosos, muy colaboradores, emprendedores y aunque tengan una pequeña discapacidad nos enseñan que todos somos iguales que podemos defendernos y aportar un granito de arena a la empresa es muy satisfactorio ver chicos que llegan con mucha alegría a trabajar a cubrir su deber, pero no obligados sino felices y eso es muy importante para la empresa yo los felicito de corazón y me siento muy orgullosa de compartir con ellos el día a día porque nos enseñan mucho